¡No! 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 ¿Eres tan liviano y pequeño? ¡Oye! ¡Hasta puedo cargarte! Podríamos dormir juntos... ...y te corrogas como un lindo peluche. ¡Espera! ¡Solo jugaba! ¡Lo sé! ¡Y estoy harto! ¡Así que es mi turno! ¿Qué? ¡Ey! ¡Eso duele! Te gusta jugar con fuego, ¿verdad? Pero debes saber muy bien que... ...te puedes quemar. Por favor, ¿quieren levantarse? Riley lleva horas despierta y necesito ayuda. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's, hay que olvidarse que estos son juegos, y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es. ¿Terror? Sí, pero sobre todo, ciencia ficción.